¡Muy buenas amiguitos! ¡Vamos a hacer otro vídeo! Otro vídeo, sí, de estos sin cortes, sin recortes y sin hostias. Los vamos a hacer así, en plan guay. ¿Qué vamos a presentar? Bueno, vamos a presentar, ya pocas cosas me quedan que presentar, me estoy quedando ya sin cosas. Vamos a presentar el Enigma V3 de Tobacco. Y chicos, en este vídeo me lo voy a currar, me lo voy a currar. Bueno, no mucho, me lo voy a currar un poquillo. Voy a apagar el móvil porque si no el WhatsApp me destroza la vida. Puto WhatsApp. Coño, ¿cómo coño se quita esto? Joder, ¿te quieres apagar? Vale. Vale. Joder. Bueno, a tomar por culo el móvil. Venga, vamos al lío. Si suena no le hagáis caso. Esto de aquí, vamos a abrirlo, vamos a proceder al Macro Time. Puto móvil, hostia. Espérate. A ver si lo apago. Ahora, vamos a proceder a abrirlo. A ver si me siento dónde está la cámara. Vale. Bueno, deciros que no tengo ni puta idea de qué acto es. Aquí nos viene, bueno, un poquito de cantal, de hilo, con una cuerdecita. Y aquí tenemos el atón. Es doradito. Parece latón. Miradlo. A ver si centro la cámara. Tiene aquí el ojo este enigmático. Dos agujeritos. Proceder a abrirlo a ver qué hay dentro. Aquí lo vemos. Mejor ahí. El tornillo de positivo es de cobre. Bueno, es muy sencillito. O sea, este pedazo de boca que veis, eh. O sea, aquí se le puede poner el drift. Y bueno, me lo voy a currar y no me lo voy a currar. Me lo voy a currar un poco nada más. Voy a poner mi base. Que para esto el 7 es la pauta, hostia. Porque pesa más que un muerto. Así. Vale. Y vamos a proceder a hacer una resistencia. ¿Con qué? Pues mira, no me voy a calentar la cabeza. Y le vamos a poner... Le vamos a poner unas premadas hechas que me ha suministrado el Spine Figger. Para que las pruebe y las vamos a probar. Si encuentro un detonado de estrellas... ¿Qué es igual a esto? Vaya, hombre. Ahora no voy a tener detonado de estrellas. Bueno, no pasa nada. Hay otro recurso. Esto me lo enseñó la Mari. Ahí está. Perfecto. Pues sí, un polo, como ya os he dicho. Deciros que tienen buena pinta los tornillos. Es un ato muy sencillito. Eso sí es verdad. Y bueno, vamos a proceder a poner estas premadas ya hechas. Que me parece que son de 0,8. La verdad es que las he probado ya en otro ato. Y sí, son de 0,8. Son de un diámetro de 0,46, creo, o así. Y no van mal, no van mal. Y te ahorras tenés que estar dando huertecitas. Vamos a meter una por aquí. No me lo creo ni yo aquí haciendo resi para el personaje. Vamos a abrochar. Yo ahora, por ejemplo, abrocho este. El del centro siempre lo dejo. Pero este lo vamos a abrochar ahí. Para que no se nos mueva ya mucho. Vamos a ponerlo. Hay que ajustarlo. Ahí. A mí para estas cosas siempre me gusta llamar Tony, ¿sabes? Porque para qué se le ocurre. Y yo mientras, pues, me bebo una cerveza. O cosas así. Es broma. Es broma. Un saludito, Tony. Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar para deciros que he visto, me ha dado mucha alegría, porque he visto hoy que el mono ha puesto una sección nueva que se llama La Taberna del Mono. Y la verdad que está muy chulo, porque no es la típica revisión siempre seria que estamos... Hombre, que son muy profesionales, pero que vamos, a mí me gusta más el cachondeíto. y nada, me ha gustado mucho. Me ha dado mucha alegría ver al mono así en ese plan y nada, le mando un saludo desde aquí mientras hago esto que estoy haciendo. que no es poco. Las premadas como vienen hechas son... Vamos, que están muy bien. A mí me gustan. Te ahorran un trabajillo. Bueno, Eloy me dijo que si las ponía hacia arriba era mejor. Vamos a probarla hacia arriba en vertical. Si consigo ponerla hacia arriba en vertical. Más o menos. perdonad el tiempo que... pero yo es que... esta vamos a apretarla un pelín. la verdad es que hago un ato cómodo de trabajar. Hay otros que son la hostia. La caña de España. Aquí tengo que andar con cuidado a lo corte el otro. Para eso tengo esta. perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a intentar ponerla en posición vertical. Si no en vertical. Más o menos. Que se asemeje bastante a una cosa vertical. que se asemeje bastante. No... Vale. Ya está. ¿Este tiene batería? A ver que todo esté en orden Vale, resistencia muy baja Más en una resistencia de 0,3 La bien que es al bajar Aquí la podéis ver Así que vamos a meterla en otro atom Que las pueda leer O en un mecánico Pero no la voy a meter en un mecánico Me gusta siempre meterla en un electrónico primero Por si hay algún percance Que salte el sistema de seguridad pasivo ¿Dónde? ¿Por qué? El 7 solo le Vale Se encienden, se encienden, se encienden Coño, no habéis nada Ah, coño, coño ¿Cómo vais a ver nada? Así que se está Pues vamos a ver ¿Qué tal tira? Es que el resultado de ponerla así Bueno, está a 10 vatios Así que tampoco Vamos a ponerlo esto a 60 vatios Ahí, que se calienten bien Y le damos un apretoncillo Ahora se encienden Ahora se encienden chicos Pero que rápido encienden Bueno, vamos a proceder a poner el algodón Que esto se nos está yendo ya de las manos Deciros que el ato es muy sencillo Me gusta su sencillez Porque vamos, las cosas sencillas Pues, mientras estén bien hechas Deciros que os voy a meter aquí el algodón El rayón El rayón El que tengo Tengo por ahí también El de El de ¿Cuál te ha sido? El japonés Pero claro, son tantos Un día ya haré una prueba Pero si todo el mundo lo critica Pues, todo el mundo Yo no puedo estar confundido Vamos a bloquear El más que no me fío yo No sería la primera vez Que quemo el algodoncio Y no es plan La verdad es que es un ato muy sencillito Pero que vamos Que tiene su Es que esto no es ningún No es un plume beige Ni ninguna cosa de esta Esto es más sencillo Que el mecanismo de un chupete Ahí está Ahí está Bueno, vamos a proceder A cortarle el pelo Mierda Que no sé dónde están las tijeras Bueno, no pasa nada Voy a intentar cortarlo con esto Y si no Cojo la navaja Y hago un destrozo Y si no La vamos a dejar así Tolar algo ¿Sabes? Porque como Es muy baja Es de 0,3 Vamos a humedecerlo Y vamos a ir Vamos a ir Metiéndolo Ahí Muy decido Este Bastante algodón Ahí Me tío Siempre la resistencia Que tenga A la vista Para que no haya problema De ventilación Siempre del aire Pero yo creo que Este algodón Se iba a entrar Y si no Pues el corte Ya tomas por culo Sin problema Se me va a hacer un poquito El vídeo largo Porque Lo siento Porque No tenía yo pensado Ponerme a hacer Aquí la resistencia Pero mira Me he puesto Me lo voy a currar Me voy a currar La red Y al final No voy a ver Trabajar Ya está Esto Ya está Vamos a mojarlo Un poquillo Vamos a hacer Una prueba Una pulsación Ah coño Que lo tenía bloqueado Vale Digo Y esto no funciona Joder Bueno Pues pinta Bueno Claro Con ese Como Pues maravilloso Vamos a ver Si esto Echa Los agujeros Serán De aproximadamente Dos milímetros Por cada lado Vamos a intentar Que estén Las cabezas Juntas Con los Con la resistencia Y vamos a proceder Vamos a buscar Un drill Chicos Vamos a ver Vamos a ponerlo Este Que es largo No vaya a que me queme Lo concio Pues mira La ventaja De este dato Es que Esto se lo quita fácil Y ahí puede agotear Directamente Y ahora Vamos a pasar Al modo Que me vaya a ver El careto Todos Darín 14 minutos Para esta mierda Pues ya habéis visto Bueno Bueno es que Lo tengo a 60 vatios Puesto Tira de lujo Un ato Muy sencillito Lo podéis encontrar En Spainciga Pero tampoco Es muy caro No sé Lo que vendrá Fijaros Fijaros La pinta Que tiene Bueno Es que también Así es que no me atrevo yo A darle Porque Si pues si me atrevió La maria me va a matar Me estoy vapeando Su líquido De su líquido Vamos a bajarle Esto Me gusta Me gusta bastante Bueno me gusta bastante Es un ato Esta estética Ya habéis visto Como zumba Lo tengo puesto A 30 vatios Porque 60 Como apura Se seca Muy rápido Pues ya está chicos Esto es todo Me voy a despedir Nada más que deciros Que Que eso Que te paséis Una buena noche Os dejaré El enlace De la tienda Donde podéis encontrar Estas premades Que fijaros Lo que he tardado En hacer Un pedazo De esto Profesional Bueno Profesional Porque ya he visto La producción de vapor Es increíble Y Donde también podéis encontrar El enigma v3 Que la verdad Hombre A mi estéticamente No me gusta mucho Pero Su rendimiento Es maravilloso Sin más Si os ha gustado el vídeo Por favor Suscribiros Dejad cualquier comentario Ahí abajo Y ya está Me piro vampiro Espero que os haya gustado ¿Hasta la ventaja? ¿Hasta la ventaja? ¡Gracias!